Oración a la Virgen de Guadalupe para pedir un milagro. Nuestra Señora de Guadalupe es la Madre amorosa de todos nosotros, de todos los católicos. Le tenemos una profunda devoción, pues le tenemos una fe muy grande y mucha confianza, pues ella está siempre ahí, a nuestro lado, ayudándonos con sus poderosos milagros, de los que somos testigos día a día. Sabemos que es muy milagrosa, por eso realizamos esta oración dirigida a nuestra Virgen de Guadalupe. Esta oración es muy poderosa para pedir que se te cumpla alguna petición, pero recuerda hacerla con mucha fe a nuestra Madre, y en menos de lo que te imaginas, ella concederá tu petición. Antes de comenzar esta oración, te invito a que te suscribas a nuestro canal y que compartas este video para que mucho más personas puedan escuchar esta hermosa oración dirigida a nuestra Madre, la Virgencita de Guadalupe. Bueno, comenzamos con la oración. ¿Nos acompañas? Oración dirigida a la Virgen de Guadalupe para una petición urgente. Oh, Madrecita de Guadalupe, enséñanos a obrar siempre haciendo el bien a nuestros hermanos, a seguir las enseñanzas de tu amado Hijo Jesús, como Él mismo en su palabra nos educó. Si buscamos tu bendición, ayúdanos a cumplir los mandatos de tu Hijo, nuestro Redentor y Salvador. Bella Señora de los cielos y de tierras, gloriosísima morenita de Guadalupe, que siempre nos has mostrado tu bondad cuando llenos de problemas hemos sacudido ante ti, que nos has cubierto con tu manto protector cuando hemos llorado lágrimas sinceras ante ti. Virgen Purísima, bendita Madre de Dios, te pido que intercedas ante tu Hijo Jesús para que sea mi protector y guía, para que sea Él el que abra todas las puertas a mi paso y deje todos mis caminos limpios y despejados, que no los ensucie la maldad. Pide al Espíritu Santo que me llene de inteligencia y sabiduría para no equivocarme en mis decisiones, para que pueda avanzar y encontrar las mejores soluciones para resolver esto que tanto me agobia. Y así, un día, al final de todo, salir victorioso de todas mis preocupaciones, las cuales en estos momentos no me permiten conciliar el sueño. Madre mía, tú que eres llena de gracia, escucha estas humildes súplicas que hoy dirijo hacia ti. Inmaculada Virgen de Guadalupe, dame tu luz, dame fuerzas para continuar, regálame tu poderosa mediación, para que el milagro que estoy esperando pueda por fin llegar. Hacer en este momento tu petición, hazlo con mucha fe, para que nuestra Madre la Virgen María de Guadalupe te escuche. Oh Santísima Señora de Guadalupe, tú que estás en los cielos, ahí cerca de tu Hijo, acude en mi ayuda, intercede por mí. Yo sé que Jesús, como buen Hijo tuyo, siempre te escucha y cumple todas tus peticiones. Es por eso que hoy me encomiendo ante ti, para que tus manos nunca dejen de bendecirme. Oh Madrecita linda, ruega por mí y por todos tus hijos. No dejes de pedir a Dios por nosotros tus hijos, aunque a veces no lo merezcamos, pero tú, como buena madre, siempre nos cuidas y nos proteges. Buscas el bien para cada uno de nosotros. Por eso me atrevo a hacerte esta petición, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Para terminar esta oración, tenemos que rezar un salve, un Ave María, un Padre nuestro y un Gloria. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva, por ti suspiramos gimiendo y llorando, en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros, esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh, clemente, oh, piadosa, oh, dulce siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de gozar de las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos de todo mal. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gracias por escuchar esta oración, dirigida a nuestra Madre, la Virgen de Guadalupe. Si te gustó, por favor, ayúdanos compartiendo este video, para que tus familiares y amigos, puedan escucharlo. Muchas gracias, y que Dios y la Virgen de Guadalupe, te llenen de bendiciones.